Chicos, ¿cómo están? Nuevamente de su misma libro y con otra clasecita como siempre para que sigamos aprendiendo. Esta vez en estudios sociales tenemos lo que es las actividades culturales de la parroquia. ¿Qué son esas actividades culturales? Vamos a conocer qué actividades realiza la parroquia, qué son costumbres para ellas. Vamos a ver. Entre las actividades culturales que estamos nombrando ahorita de la parroquia, estas actividades son las que tiene un pueblo y las celebra como una tradición. Hay muchos pueblos, muchas parroquias que celebran estas actividades por costumbre o porque ya generaciones anteriores han venido inculcándoles que hay que celebrar distintas actividades. Aquí dice, participar en estas costumbres que tiene nuestro pueblo nos hace sentir contentos de pertenecer a este lugar. Muchas de las personas que viven en estas parroquias o en algunas ciudades y tienen estas actividades culturales que las celebran cada año en fiestas y fechas importantes, los hace sentir a ellos muy contentos de poder pertenecer a ese grupo. Aquí también dice que los hace sentir parte de la comunidad. Muchos podemos ir a lugares, a parroquias, lugares, ciudades a visitar y conocer justo cuando están celebrando ellos estas actividades culturales y nos invitan a participar de ellas y nos sentimos muy contentos porque la euforia y la alegría que ellos demuestran nos hacen sentir a nosotros parte de esa comunidad. Así no vivamos ahí. También dice que se transmite a otras generaciones estas actividades importantes. Estas actividades que tiene cada una de las parroquias siempre es llevada de generación en generación como les venía indicando. Es muy importante que respetemos estas actividades culturales de muchos pueblos, como las presentan, como las disfrutan, como las celebran. Cada una de estas ciudades lo puede hacer siempre y cuando no afecte a nadie. La mayoría de veces son muy lindas estas actividades culturales que presentan en algunas ciudades y parroquias. Aquí podemos observar, tengo yo aquí esta imagen, donde podemos observar actividades culturales que muestran algunos pueblos indígenas. Aquí tenemos fiestas indígenas. Observe cómo ellos tienen una vestimenta peculiar que los hace ser muy llamativos y de esta forma ellos celebran sus actividades culturales o sus fiestas que ellos están en ese momento celebrando y festejando con otras personas de su comunidad. Aquí también dice danzantes. Observe primeramente cómo es la vestimenta de ellos, cómo se están presentando. Esto se da aquí, dice danzantes del Corpus Christi. Esto es una fiesta cultural que se celebra en Pujilí, en la provincia del Cuatopaxi. Mire cómo ellos se visten para poder en ese momento festejar y dar a conocer su cultura y tradición. Acá también nosotros podemos decir que tenemos que tenemos los las actividades culturales como puede también ser este la mamá negra. Si quizás alguno de ustedes haya escuchado esa actividad cultural que se celebra en en la sierra, la mamá negra, el pase del niño. También tenemos nosotros el rodeo montuvio. Bien, no hay un rodeo montuvio, quizás lo hayan visto por algún video o en la televisión. Todas esas actividades culturales que realiza la ciudad o la parroquia son muy importantes para su comunidad, para darse a conocer cómo son ellos. Por eso es que se presentan algunos con estos trajes muy, muy llamativos para que ellos sepan que desde sus antepasados ellos vienen mostrándose de esta forma. Eso es todo mis niñas. A seguir con nuestros estudios y el día de nuestras clases virtuales me comentarán si quizás ustedes han asistido a alguna de estas actividades culturales en algún lugar donde hayan ido de visita o de paseo. El solsticio de verano es celebrado para agradecer al dios Inti, que significa sol, por la abundancia en las cosechas y a la pachamama, que significa madre tierra, por cuidar y bendecir cultivos. Se celebra el 21 de junio de casi todas las poblaciones indígenas de la serranía. La Mama Negra es en Latacunga, provincia de Cotopaxi, donde la Mama Negra, conocida como Santísima Tragedia, muestra las culturas indígenas, española y africana del Ecuador. Una ceremonia mágica que devela la vida de diferentes pueblos concebidos en su mestizaje. Rodeo Montuvio Costeño es la provincia de oro en poblaciones como Pimocha y Vinces, o en los alrededores de Balsar, provincia del Guayas, donde se pueden encontrar rodeos montuvios. Son fiestas populares acompañadas de mucho color, donde desfilan y compiten jinetes. Hombres distinguidos con sus trajes típicos que cuentan con el imprescindible sombrero de paja.